Acompañado por representantes de las bodegas y cooperativas participantes en la edición de este año de No Turismo en la Tierra de Gigantes, el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres participaba de la presentación de los vinos jóvenes obtenidos en la cosecha de este año. Una puesta de largo que tenía lugar en el Centro de Iniciativas Turísticas ante los miembros de los consejos directivos de las distintas bodegas y que luego se extrapoló a varios molinos de la sierra donde se sirvieron para el público en general los diferentes caldos presentados a fin de testar la opinión de los futuros consumidores. De esta manera la jornada central de No Turismo atraía hasta la sierra a vecinos y visitantes en una actividad que ponía en valor los vinos criptanenses y en una apuesta decidida por parte del consistorio para hacer que la eneología estuviera presente durante todo el año como eje vertebrador de las actividades con las que atraer a un mayor número de visitantes. Tenemos el mejor vino del mundo y podemos presumir de él y ya ha nacido, lo hemos puesto en sociedad, hemos hecho la apuesta de largo y queremos presentarlo. Pero además lo queremos hacer este año de una forma muy especial, queremos anunciar lo que va a ser a partir de ahora no el día del enoturismo, no el mes del enoturismo, sino que queremos que sea el vino, la mancha, campo de criptana, turismo, turismo enológico realmente en estado puro. Y eso lo vamos a hacer desde Escuela de Catadores. Por eso hoy ya a los medios de comunicación tengo el honor de presentarles quien va a dirigir técnicamente este proyecto, que va a ser Vicente Cruz, un gran enólogo, un criptanense de pro. Nosotros premiamos y creemos en nuestra gente. Lucas Torres anunciaba que Escuela de Catadores comenzará a funcionar a partir del próximo 26 de diciembre. Una iniciativa con la que se promocionarán los vinos y se fomentará su consumo de forma moderada entre personas de todas las edades a fin de conceder a este producto la importancia que tiene y que los centenares de personas que ayer acudieron a la sierra pudieron comprobar de primera mano. En este sentido, el nuevo director de Escuela de Catadores, Vicente Cruz, agradeció el esfuerzo que el Ayuntamiento y las bodegas estaban haciendo a favor de la promoción de los vinos, indicando que el nuevo proyecto lo acogía con ganas y mucha ilusión para hacer que el vino estuviera cada día más presente en nuestra sociedad. El vino, con este tipo de trabajos, hay que introducirlo de nuevo en nuestra sociedad. Creo que es una forma de vida, creo que es una forma de diversión, siempre de una manera controlada. Y bueno, yo creo que hay un gran proyecto que lo cogemos con mucho interés y que creo que va a ser una iniciativa totalmente, creo que exitosa, no tengo la menor duda, porque nos da mucho el vino y por eso mismo todos los que componemos o los que estamos alrededor del vino tenemos que devolverle al vino todo lo que él nos ofrece. Enoturismo continúa a lo largo de esta semana con cursos de elaboración de mostos para escolares en la EFA Molino de Viento, donde también se desarrollarán talleres de catas y aromas. Y el fin de semana nuevas catas en el Museo El Pósito en colaboración con la DEO La Mancha, el viernes a las 8 de la tarde y el sábado a las 11 y media de la mañana. Y una nueva iniciativa de cócteles con vinos el sábado a partir de las 5 y media. Finalmente el domingo 22 habrá visitas guiadas a las bodegas y cooperativas tras inscripción previa de 5 euros con la que los participantes podrán degustar los caldos y recibir una botella de vino como regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!